¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Trophy Life, nuestra cobertura completita de la temporada de galardones. Sí, esa fue Taylor Swift y su piano presentando All Too Well por primera vez en un escenario de premios y justo fue en los Grammys 2014. La presentación fue casi perfecta pues solo Taylor lucía espectacular con su vestido increíble, sus cuerdas vocales y claro su piano. Hubo muchísimo movimiento de cabello y sentimientos en cada una de las líricas. Taylor había subido una pista en su cuenta de Instagram hace solo algunos días donde ella compartió una foto y decía, hoy en los ensayos de los Grammys intentaba acordarme qué canción quería que presentara. Bueno, como muchos de ustedes lo saben, All Too Well es uno de los temas favoritos de los Swifties, quienes asistieron a su gira Red ya que en los conciertos es un mega éxito. Lo mejor de esta presentación fue que su piano tenía el número 13, que es su número de suerte, y cuando terminó la audiencia le brindó una ovación de pie. Bueno, aunque Taylor no se llevó ningún Grammy este año, siempre mantuvo la risa aplaudiendo a los ganadores y claro pues hasta pudo tomarse fotos con algunos de ellos como Lord, quien ganó en dos categorías. Así es que déjenme saber qué opinaron de la presentación de Taylor en las cuentas de Twitter que encontrarán debajo de este video. Y claro, si quieren más de Trophy Live pues no se pierdan los detalles de la presentación de Katy Perry oprimiendo el video a mi lado. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.